En Abolato, allá en Sinaloa, ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y sujetos armados. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional acudieron a apoyar a los oficiales. Un agente de la Policía Estatal Preventiva herido y cuatro delincuentes detenidos dejó un enfrentamiento a disparos en la Sindicatura de Villa Benito Juárez, en Abolato, Sinaloa. El enfrentamiento ocurrió la mañana de este viernes, cerca de una base de operaciones de la Policía Estatal ubicada sobre la carretera que comunica al Campo Los Puentes, cerca del crucero de la carretera La 20 y La 50. La información inicial que tenemos es que el personal de la Policía Estatal que se encontraba realizando recorridos aquí en la Sindicatura de Villa Juárez fue agredido, se topó con un vehículo con gente armada, hubo intercambio de disparos, se introdujeron a un domicilio, llegó un tercer vehículo para tratar de liberarlos o amenazar al personal. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron en apoyo de los agentes de la Policía Estatal Preventiva. En el despliegue se aseguraron a cuatro delincuentes, armas de fuego y tres camionetas, una de ellas con aditamentos para lanzar granadas. Son en total cuatro detenidos, tres de ellos van heridos, el cuarto va bien, se aseguraron siete armas, de las cuales son seis largas, una corta, entre ellas un ametrallador. Son tres vehículos. ¿Y un reporte de robo? Uno de ellos sí, uno tiene trampa para aventar puntas y otro más, una camioneta de tacoma que traía armas. Tras el enfrentamiento, elementos de las fuerzas federales redoblaron la vigilancia y patrullajes en la zona de Villajuares. De la presencia que mantenemos en el área, la intención es no bajar la guardia en ninguno de los puntos del Estado y obviamente el derivado de esto tendremos que incrementar la presencia aquí en el área nuevamente de Villajuares. En el mes de mayo, casi en el mismo lugar se registró una balacera donde un grupo armado atacó un convoy de policías sin que hubieran detenidos. Desde Sinaloa, Erika Palma, Noticeros Televisa.